Bueno, pues lo primero de todo, daros los buenos días a todos y la bienvenida... Y la bienvenida a este festival de invierno que hacemos en el cole todos los años. Así que, lo primero de lo primero, un fuerte aplauso para avisarnos en el video. Son las diez de un punto. Bueno, chicos, ¿por qué hacemos el festival? Pues porque llevamos ya tres meses juntos. ¡Navidad! Hemos hecho... porque es Navidad. Porque los de tres años ya están muy acústicos en clase, los de primero ya se han acostumbrado a primaria. Hemos hecho muchas actividades, hemos trabajado mucho y ya yo creo que nos merecemos un poquito de descanso. ¿Verdad que sí? ¡Sí! Pero, antes de reírnos, yo creo que es bueno despedirnos con alegría. Con alegría, con ritmo y con ganas un poquito de fiesta. ¿Sí o no? ¡Sí! Y por eso, hoy vamos a bailar, que vais a bailar todos vosotros. Pero, aunque yo esté aquí hablando, yo no puedo organizar el colegio solo. De verdad que no. Para organizar el colegio y este festival se necesitan a muchas personas. Necesitamos a Carlos. ¡Bien! 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 Necesitamos a Mariola y a Pili que nos dejan estar en su monedón. ¡Bien! ¡Gracias! Necesitamos a las monitoras del comedor que han colaborado con Mariola y Pili en adornar el comedor. Por el colegio también hay unas personas que suelen ir vestidas de azul que ayudan a que el colegio esté muy limpio. ¡Las limpiadoras! Las limpiadoras, así que las hablas también para ellas. Muchas veces al colegio también nos vienen a ayudar los padres, vuestros padres, vuestras madres, los abuelos, y sin ellos esto tampoco sería posible, así que un aplauso. Estas personas que están por aquí, por los lados, yo creo que algo tendrán que ver los profesores, ¿no? Un aplauso. Y ahora ya estamos todos. ¿O no? ¡No, hombre! Os necesitamos a vosotros sin vosotros. Nada de esto tendría sentido. Así que un fuerte aplauso para vosotros. Bueno, pues parece que estamos todos. ¿Alguien echa falta a alguien? Yo creo que estamos, ¿no? ¿Ya podemos empezar? Pues no. Mucho me tengo que no. Porque ¿quién falta? Todo festival necesita a los presentadores. Y os tengo que decir que ha sido muy complicado conseguirlos. Porque son dos presentadores muy, muy famosos. Hemos tenido que hablar mucho con ellos, convencerles, decirles de verdad, ¡venid! Que es que os me encanta. Y ellos, tengo mucho trabajo, no sé si voy a poder ir. Y al final hemos tenido la suerte de contar con los dos presentadores más famosos del mundo. ¿Los conocéis? Son los prestigiosos y famosísimos presentadores Abdelgani y Mindy. Para los que os pido un fuerte aplauso. Y ahora, y ahora que sí, que ya estamos todos, no nos queda más que desear un feliz festival para todos. Que disfrutemos y que nos lo pasemos muy bien. ¿De acuerdo? Pues adelante, que empieza el festival, chicos. ¡Buenos días, alumnos y profesores del Colegio de la Muma Miral! Ahora con todos vosotros van a bailar los de tres años, todos son minados. Un gran aplauso para ellos. ¡Buenos días, alumnos y profesores del Colegio de la Muma Miral! ¡Buenos días, alumnos y profesores del Colegio de la Muma Miral! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!